Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y seguimos con la serie de vídeos dedicados a las notas de adorno. Nos centramos en la conocida como escapada o también denominada elisión y para ello vamos a ver cuáles son sus características principales. Esperemos que este vídeo os ayude a entenderlas y sobre todo descifrarlas. Como ya dijimos, hay una norma general para distinguir las notas extrañas de las notas reales. Esta era que si una línea melódica en cualquier voz se mueve por salto, es decir, intervalos de tercera o más, implica que tanto una como la otra nota son reales del acorde. Si la línea melódica por el contrario se mueve por conjuntos, ya dependerá de cada una de las características que nos sepamos de las notas de adorno y sus tipos. La escapada o también denominada como elisión se produce, al igual que las notas de paso y los floreos, en tiempo o fracción débil, pero se diferencian de ellas porque realizan siempre un movimiento por salto, seguido de un movimiento conjunto o viceversa. Un movimiento conjunto seguido de un salto. Es decir, que puede haber dos situaciones. La primera, una nota real salta en una escapada para luego moverse por grados conjuntos a otra nota real. O la segunda situación, que la nota real se mueve por grados conjuntos y luego salta a otra nota real. Y el salto en esta nota de adorno es la clave para descifrar esta escapada porque es la única que no cumple con esa norma general que acabamos de comentar. Y además el salto que se produce puede ser de una tercera o más. Y su última característica, como cualquier otra nota de adorno, la escapada podrá ser de naturaleza, diatónica o cromática. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que la comprendáis mejor. Estamos en mi bemol mayor y nos vamos a centrar en el segundo compás de este fragmento. Tenemos dos acordes de dominante y otro de tónica. Sobre el acorde de séptima de dominante, de si bemol, re, fa, la bemol, se forma una línea melódica a corcheas y semicorcheas que contienen notas de adorno. Aparece un primer do corchea, que es una nota de paso, ya que se mueve por grados conjuntos y en la misma dirección descendente. Después aparece un sol semicorchea, que va y viene del la bemol, por lo tanto se trata de un floreo o bordadura. Pero ojo, porque la siguiente nota redondeada, el otro do semicorchea, este sí que salta desde el la bemol y, en teoría, no podría hacerlo si ambas notas no fuesen notas reales. Pero lo hace para luego moverse por grados conjuntos al re, que sí es nota real. Esto es una escapada, el do. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí estamos en sol mayor y tenemos un acorde de dominante de la dominante en el primer compás, con las notas la, do sostenido, mi, sol. Por lo tanto, el sol sostenido y el si, que aparecen ahí marcados en la diapositiva, son floreos cromáticos y una nota de paso, respectivamente. Pero si nos vamos al último compás, con el acorde séptima de dominante, re, fa sostenido, la, do, son casi todas también notas reales. Las extrañas serían el si, que viene por lado conjunto del la, y salta a otra nota real, el re. Estamos entonces ante una escapada. El si siguiente y el la sostenido son notas de paso, ya que se mueven por lados conjuntos y en la misma línea descendente. Un tercer ejemplo es este en do mayor. Observamos en el primer compás el salto del fa sostenido, que es una escapada. En el segundo compás, sobre el acorde dominante, tenemos varias notas de adorno. Por un lado de los floreos, fa sostenido, la y el mi del final. Pero también hay una escapada, el do sostenido al que se llega por salto, pero que resuelve por lados conjuntos. La siguiente nota extraña del tercer compás es también una escapada, como la del primer compás, ya que el fa sostenido no forma parte del acorde de sol si, sobre el que está, y se mueve por salto de sexta menor al re. Vamos a comentar para terminar este vídeo un caso particular de escapada, que ha sido un giro melódico muy recurrente y usado en la historia de la música. Hablamos de la escapada de la mediante, el tercer grado, que se produce siempre en una misma situación armónica, sobre un final de cadencia auténtica. Tenemos siempre que sobre el acorde dominante aparece la mediante como escapada y ésta salta directamente a la tónica en el compás siguiente o en el acorde siguiente que será el de tónica. Este giro provoca una sonoridad muy característica y se usa siempre al final de una frase o sección, como conclusión de algo. Vamos a escuchar varios ejemplos de estilos diferentes. Estamos en la menor al final de esta frase extraída de una suite de Johann Sebastian Bach, que la tonalidad original es de re menor. Sobre el acorde dominante de la menor, mi, sol sostenido, si, veis que aparece un do marcado, la mediante de la menor, y éste salta a la tónica para resolver. Vamos a escucharlo. Otro ejemplo también es la tonalidad de la menor. Por lo tanto, tenemos la misma escapada, ya que es la misma situación. La mediante es el do, que resuelve en tónica el la. Todo ello se produce sobre una armonía que realiza otra vez un proceso cadencial con las funciones armónicas básicas de subdominante, con un segundo, dominante y tónica. Por último, vamos a ver este fragmento del preludio número 13 en fa sostenido menor de Chopin. En este fragmento estamos en la tonalidad homónima de la original, es decir, que nos hemos pasado a fa sostenido mayor, y aquí tenemos una mediante, que en este caso es la nota la sostenido, y la encontramos en el compás 17 del ejemplo, y como no sobre el acorde de dominante. A modo de repetición, como una sección de cierre o ampliación, Chopin repite casi el mismo material para concluir de nuevo la frase e insistir sobre su final, y vuelve a utilizar el giro melódico de la escapada de la mediante en el compás 19. Vamos a oír ambos casos en este fantástico preludio de Chopin. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las notas extrañas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal de la dandole like y suscribiéndose al mismo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.